bienvenidas y bienvenidos porque sé que hay chicas que van cdm como yo en el día 19 bola en nieve nada más para los eventos para el minifuego perdón es que ya le dije muy rápido y repetitivamente porque bueno yo creo que nos van a dar dos bolas más acumulando 10 de seguro bueno una de estas cuatro cinco va a haber dos bolas de nieve otra va a tener una parte del vestido otra la chaqueta el vestido y por último otra imagen otra parte de la imagen creo que así está distribuido es molesto grabar cuando tienes un hermano que grita si yo no olvido de los 11 millones bueno nos vemos en el próximo chao chao no